2.875 pesos es el número y a partir del 1 de septiembre hay un primer tramo de 2.670. Además, me gustaría destacar porque fue algo que se trabajó mucho, que se discutió mucho, fue que a partir del reconocimiento de que se ha avanzado en la lucha contra el trabajo no registrado, todos coincidimos en que era necesario profundizar las medidas y las acciones para ese 32% que hemos alcanzado y que no nos satisface poder seguir en esta campaña de retroceso al trabajo no registrado. Como presidente del Consejo del Salario, lamento, como lamento siempre, aquellos casos de aquellos que no vienen a la convocatoria. Lo lamento, cada uno tendrá su decisión, yo respeto a todos, a mí lo que realmente me importa y el saldo positivo de esta reunión es el fortalecimiento de una institución que no tiene dueños ni tiene mayor o menor calificación por las personas. Es una institución colectiva con representantes de los empleadores, representantes de los trabajadores y el Estado. Cuando eso se logra nuevamente, como hoy, como fue en el día de hoy, creo que podemos celebrar algo que es de todos. El balance es muy, muy bueno, ¿no? Este es el noveno año que nos juntamos. Siempre hay cosas que pulir, siempre hay desquepancias, pero nos podemos poner de acuerdo otro año más. Y para nosotros, desde el punto de vista empresarial, es muy positivo. Esto es un movimiento tripartito, él convoca al gobierno, nosotros los empleadores, hemos venido todos los sectores y del lado de los trabajadores creo que estaban todos. Por eso tuvo Cuoro. Para nosotros fue positiva, hemos logrado poner la recomposición del mínimo en la misma línea que los acuerdos paritarios de los gremios más poderosos del sector privado. Yo lo dije, nosotros vinimos muchas veces al Consejo del Salario a votar en contra, vinimos a plantear críticas, vinimos muchas veces a decir que no estábamos de acuerdo con lo que se estaba resolviendo, pero vinimos, porque creemos que el tripartismo, es decir, la reunión donde se juntan empresarios, trabajadores y gobierno, es clave para sostener políticas en las que no se imponga la voluntad del capital, en la que no se imponga la voluntad del más fuerte. Muy positiva, porque en realidad primero hay que destacar el consenso, nuevamente logrado por noveno año consecutivo en este Consejo del Salario, entre el sector empresarial y el sector representante de los trabajadores. Por otra parte también la presencia nuevamente de la señora Presidenta, que le otorga una fuerza política a esta decisión que ha tomado el Consejo. Y además, fundamentalmente, porque nos hemos puesto de acuerdo en temas mucho más estratégicos, como puede ser, por ejemplo, trabajar y darle una continuidad a una comisión clave, que es cómo reducimos al mínimo de expresión el trabajo informal, el trabajo precario. Es una decisión que ha tomado el compañero Moyano, nosotros la respetamos, por supuesto que no estamos de acuerdo, porque en un ámbito institucional como es un Consejo del Salario, hay que estar presentes, debatir y en lo posible, por supuesto, arribar acuerdos.